La Expo Boda Y bueno, dejarles la invitación para que puedan venir a ver todo lo que se necesita para hacer un evento Lo van a tener en dos días en la feria Bueno, la Expo, como decimos siempre, no es solamente de boda Sino todo lo que sea proveedores para fiestas, DJ, catering, ambientadores, grupos musicales Bueno, la verdad que es muchísimo todo lo que se mueve en un evento Y bueno, este año hemos hecho hincapié también en lo que es las capacitaciones dentro de la feria Estamos invitando a Martín Roy, un conocidísimo ambientador Que nos va a estar brindando un curso el día de mañana a las 18.30 En el Hotel Julio César, en paralelo a la feria Diego, la gente que quiere ir no tiene que inscribirse antes, no tiene que comprar las entradas antes Puede ir directamente mañana, ¿no es cierto? Sí, 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 bueno, se están vendiendo las anticipadas Pero mañana en la mesa de entrada van a poder adquirir la entrada para esta charla tan importante que vamos a tener Y bueno, también lo que es para el desfile de cierre que vamos a estar haciendo el día viernes Y algo que a nosotros nos parece muy importante, el tema del día de mañana A las 17 horas vamos a estar brindando un homenaje a colegas nuestros que no están con nosotros ya A Laura Alvarenga, Rocco Mujica y el señor Rubén Alvarenga El dueño de Julio César, una wedding planner muy conocida de posadas Y una maquilladora también muy querida Que, bueno, nos pareció importante que la Expo, que es el punto de encuentro de todos los que hacemos los eventos También nos tomemos un tiempo para nosotros, para, bueno, capacitarnos Para recordar a los que ya no están Y bueno, también vamos a entregar nuestro premio anual a la trayectoria Y una oportunidad para capacitarse con gente de mucho nivel en el rubro Así es En este sentido, un referente este año está, bienvenido Martín Roy Muchas gracias Que ha venido a Misiones Feliz de estar acá Bueno, encantado de tenerte Sabemos que, bueno, sos muy conocido en lo que es en el ambiente como organizador de eventos Y tenés clientes de famosísimos y reconocidos políticos también Desde el presidente Macri, Tinelli Así que, bueno, la gente podrá aprovechar de tu figura, de tu presencia ¿En qué aspectos y qué es lo que vas a hablar mañana? A mí lo que me interesa en estos viajes y en recorrer mi país Que realmente me fascina Y no es la primera vez que vengo a Posadas También he trabajado en Encarnación Es ir compartiendo lo que voy aprendiendo en mi trabajo O sea, a medida que vamos trabajando Vamos adquiriendo experiencia Y vamos también desarrollando nuevas maneras de trabajar Y, bueno, en estos viajes lo que hago es enseñar Y escuchar también qué están haciendo Porque se hacen muchas fiestas muy buenas en toda la Argentina Entonces, me interesa esta interacción Bueno, vos has trabajado con gente, como decíamos recién, muy importante ¿Cuál fue la clave para llegar a tanto éxito? Que supongo que es lo que todos aspiran en el ambiente Poder atender a gente, a personalidades del país y de afuera Mira, para mí todos mis clientes son personalidades O sea, yo no soy un tipo que haga una gran diferencia Para mí todos son muy importantes Tuve mucha suerte Efectivamente trabajé y trabajo para gente renombrada Como decís vos Pero tiene que ver primero con siempre fui Como tuve muy en claro Y tengo muy en claro mi perfil profesional O sea, lo que quiero aportarle a este negocio Y lo que me interesa hacer a la hora de hacer un evento Mi forma de encarar mi trabajo La identidad profesional ayuda mucho a que los demás te elijan cuando te ven seguro O sea, cuando se ve que tenés algo definido como producto Desarrollar el propio producto es uno de los temas que vamos a hablar mañana Cómo definirte profesionalmente Cómo delinear tu empresa ¿Cuál es la clave por ahí, digamos, para cómo caracterizarte? Vos sí tenés que caracterizarte en tu caso Vos decís, bueno, yo tengo mi estilo y la gente sabe eso ¿Eso es importante siempre en el rubro, digamos? Es importante tener en cualquier oficio una identidad O sea, tener unas señas que hagan reconocible tu marca Y eso lo hace desde una marca de autos Hasta una marca de ropa O hasta una marca de eventos O sea, todos tenemos algo que nos diferencia A mí que me diferencia mi manera de trabajar con la iluminación, por ejemplo Que verdaderamente es única Mi forma de diseñar los espacios De utilizar los espacios donde se hacen los eventos Los planos que hacemos son bastante interesantes Y luego nuestro estilo a la hora de decorar Yo soy un tipo que viene del mundo del teatro La ambientación no es una disciplina muy ligada a la decoración de interiores Está más bien ligada a la escenografía Primero porque es efímera Vos armás una fiesta por ahí en tres días Y en ocho horas se terminó Y al día siguiente desmontás todo Esta cosa es muy atractiva como actividad de trabajo Pero también tiene un montón de condicionamientos que hay que aprender Estamos en un contexto muy complicado, si se quiere, económicamente Muy complejo de incertidumbre Vos con 22 años de trabajo supongo que has pasado ya por situaciones similares Definitivamente, sí ¿Cuál es la clave para sostenerse? La clave para sostenerse primero es escuchar mucho a tu cliente Amoldarte sin perder tu esencia, nunca perderla Acompañarlo, amoldarte también a las situaciones distintas por las que atraviesa tu segmento laboral No todos trabajamos en los mismos planos Pero todos en nuestro plano podemos amoldarnos Entonces, yo después de 22 años ya pasé por millones de situaciones Pero de todas aprendí algo De las crisis se aprende un montón De las propias y de la del entorno Entonces, de eso también quiero hablar mañana De cómo nos amoldamos a situaciones difíciles A clientes con menos dinero Y no siempre es que a veces hay gente que tiene el dinero y no quiere gastarlo Por diferentes razones Porque los eventos son un gran acto de exhibicionismo también Entonces, hay mucha gente que dice No es el momento para mostrarme Entonces, ahí al cliente también le podemos dar opciones De hacer un evento de una manera más tranquila Pero igual de divertido Una fiesta no es más divertida porque se gaste más dinero No es mejor O sea, es más llamativa Está buenísimo Pero no es que vas a ser más feliz en una fiesta más costosa Hoy, digamos, ¿cómo está el mercado? Yo supongo, bueno, hoy hablábamos fuera de cámara algo con Diego Del mercado aquí en la provincia de Misiones Digo, a nivel nacional Y vos que te recorres toda la provincia ¿Cómo ves? ¿Hay mucha competencia? ¿Falta algo? ¿Falta profesionalismo? Digamos, ¿cuál es tu observación? Todo eso que dijiste pasa todo Todo Sí, pasa todo Lo cual está bien Está muy bien O sea, quiere decir que el mercado está activo y está efervescente Lo principal es eso Hay mucha actividad Sí, hay buena Hay más o menos buena Hay mediocre y hay muy mala Pero bueno Después las cosas se van a ir acomodando Yo lo que aconsejo es que todos traten de hacer lo mejor que puedan Que traten de aprender Que traten de... No está mal competir Está bien competir Pero competir inteligentemente O sea, una cosa es competir Otra cosa es la guerra Entonces, entre todos Todos queremos que crezca el oficio Cada uno en su nivel Entonces, todos tenemos que tener algunos conceptos en común Que son por el bien del oficio Luego cada uno va a despegar del otro Por su talento Por su habilidad comercial Por su capacidad de seducir un cliente Eso es todo fair play, digamos Es juego limpio O sea, está bien O sea, cada uno va a tratar de ofrecer algo para quedarse con el cliente Y está muy bien El cliente no tiene dueño Es una cosa que hay que entender El cliente va a ir eligiendo Y eso también está bien ¿Vos decías hoy algo fuera de cámara también? Digamos, si tuvieses que decir Estos son los tips O no sé si tips O las condiciones que son necesarias Hoy decías algo como Si vas a brindar algo Tenés que saber que tenés que invertir También Yo ofrezco calidad Ofrezco seguridad ¿Qué le dirías A quien está por emprender O está emprendiendo O está iniciándose en el rubro? Que busque su propia identidad Que mire la comunidad donde va a trabajar Que la entienda La inversión es clave ahí Que la entienda Y la inversión es clave No solamente de dinero Sino de tiempo Y de diseño Tiene que tratar de diseñarse a sí mismo Y ver qué puede ofrecer Y cómo exprimir al máximo Las cosas que tiene Y cuidarlas Hay que cuidar mucho Los elementos con los que uno trabaja Hay que analizar muy bien Los espacios donde va a trabajar Y también cuidarlos Desarrollar buena relación Con los espacios de trabajo Saber de Defender al cliente de sí mismo Muchas veces los clientes Atentan contra su propio evento Entonces Uno tiene que saber decir No, mira Esto no es lo ideal para tu fiesta Dejame que yo te ofrezca algo Dentro de esa línea Pero que funcione Cuando uno contrata a un arquitecto Uno le puede decir la casa que quiere tener O la forma en la que quiere vivir Pero uno no sabe construir casas Entonces Ahí tiene que confiar En el que sabe construir fiestas Y A la hora de armar tu propia empresa Está bueno no querer saltear O saltar etapas Y está bueno escuchar a los otros Este Cualquier fiesta Hasta la más pequeña En un living de una casa Se puede hacer muy seriamente Muy seriamente Y con mucho cuidado Yo veo que en eso Hay un gran avance Hay un gran avance El problema que más me transmiten todos Muchas veces Es que les cuesta cobrar Les cuesta desarrollar negocio Bueno De eso también vamos a hablar mañana Bueno Es súper importante Porque bueno Es un tema No siempre las fiestas De hecho no se cobran todas Por adelantado Entonces después queda El evento social se cobra por adelantado ¿Todo? Siempre El 100% Cuando llega la fecha del evento Me han ofrecido Cuando llega la fecha del evento El cliente tiene que haberlo pagado Sí o sí No importa el valor Pero tiene No lo inicia la fiesta Digamos No se puede El evento corporativo es otra cosa Se paga una parte antes y una después El evento social se paga siempre por adelantado Completo Bueno otra cosa que decías que quedó ahí El tema de no ser egoísta En tu caso bueno Vos capacitas mucho Si bien es importante la competencia Decías bueno ¿Cómo se maneja esto? En que es importante la competencia Pero a la vez no ser egoísta con la competencia Digamos No hay que ser egoísta con la competencia Ni con el mercado Ni con los que quieren subir Porque el negocio lo construimos entre todos No puede crecer uno solo Tenemos que crecer todos juntos Luego cada uno tiene habilidades Que lo van a permitir destacarse Y cada uno va a investigar sobre sí mismo Y sobre lo que quiere ofrecer Es una mala idea Querer armar una empresa copiando a otros Es una mala idea Decir bueno yo Ah ¿Les gusta esto? Bueno voy a hacer lo mismo que hace fulano Es increíble Yo he tenido millones de réplicas Y que Es muy común en el rubro eso Sí Pero no evoluciona lo suficiente O sea O sea sería también una de las claves entonces La clave es tratar de buscar Que haces vos mismo Inclusive con las cosas que usan otro Pero Pero desarrollar tu propio estilo Como te decía hoy Vos podés poner tres cocineros Que pasa mucho en la TV ahora Ponés tres tipos Con la misma receta Con los mismos ingredientes Y van a ser tres cosas distintas ¿Por qué? Porque hay uno que tiene más talento Que tiene mejor mano Que es más creativo Pero digamos Los tres van a ser Van a ser lo correcto Alguno va a despegar Eso está bien Eso es derecho propio Pero Hay que ser muy generoso Con el mercado Todo el tiempo Yo soy docente desde muy chico Yo soy músico también Y siempre me dediqué a enseñar Y me encanta compartir Porque cuanto más das Más tenés Bien Muchísimas gracias Martín Excelente Un adelanto De lo que van a tener mañana Bueno Diego No sé si querés remarcar algo más Voy a dejar la invitación Para mañana Y el viernes también De 17 a 21 horas La séptima edición De la Expo Bodas y Eventos Bueno y recordarles Que hay tiempo todavía Para participar del curso Mañana es con Martín Roig Imperdible Para el rubro Aquí en Misiones Lo tienen cerquita Hasta cinco minutos antes Los dejamos entrar Bien Buen dato Yo tengo gente Que va a asistir al curso Que me decía Fui a Rosario Fui a Buenos Aires Fui a Asunción Y ahora que está acá en Posadas No puedo perderme De logo La verdad bueno Muy contento que esté acá Una oportunidad buena Para todo el rubro Bueno muchísimas gracias Todos bienvenidos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes